Música PDV Salacampiña fue sede de la primera Expoferia Rivas Productiva, iniciativa que busca garantizar la seguridad alimentaria del trabajador petrolero y de la comunidad caraqueña. Diez toneladas de productos alimenticios estuvieron disponibles para la venta al público. La Expoferia fue inaugurada por el Vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, y por el Ministro de Petróleo y Presidente de Pedreza, Eulogio del Pino. Hoy está dando la misión Rivas una demostración de cómo las misiones están articuladas al momento histórico que vio el país. El país tiene como agenda principal una agenda económica productiva, y en esa agenda económica productiva es fundamental uno de los votores en el agroalimentario. Que habían sido excluidos por la Cuarta República, toda esta gente era excluida completamente. Nosotros hemos incluido y se han graduado como bachilleres y hay 180.000 que se están formando en esa Rivas Productiva y que ya están generando sus productos y ya los están comercializando para el pueblo como lo tenemos hoy aquí. Entre los productos que estuvieron a la venta en la Expoferia destacan 2.000 kilos de carne de res, pollo y cerdo, así como 8.000 kilos de frutas, hortalizas, tubérculos, huevos, café, harina, entre otros rubros producidos por los vencedores pertenecientes a la misión Rivas. Los precios bastante solidarios, precios que pueden ser accesibles, por eso en gran parte la cantidad de gente que estamos viendo también obedece a que hay productos que se están vendiendo que por supuesto son mucho más baratos que como los puedes conseguir en el mercado nacional. He visto una cantidad de productos que no sabía que se tenían en existencia y me parece que los precios están cómodos y solidarios. El presidente de la misión Rivas también informó que hasta el momento se han vendido 250 toneladas de alimentos a nivel nacional. La misión Rivas busca incrementar estas actividades para seguir brindando al pueblo venezolano soluciones en materia alimentaria.